Entre los 12 y los 19 años ya son madres solteras o están en estado de embarazo. ¿Por qué es importante este programa? Finalmente cuando hablamos de relaciones sexuales, de la sexualidad, hacemos que ustedes sean personas más maduras. La vida sí es divertida y hay que tomarla con positivismo y ser alegres para que las cosas positivas lleguen a nuestra vida. Pero hay temas que tenemos que tomar con seriedad y uno de esos es este. Este no es un chiste. Cuando esto ha pasado, y vamos y hablamos con jóvenes como ustedes en los diferentes colegios, son más razonables, son más serios y que chévere hablar con una persona así. Que podamos tocar el tema pero sin el morbo, sin la risa, sin la... Sí, lo toman como tiene que ser. Y que vamos a hablar de esto tranquilamente. Son más responsables, esta cifra tiene que subir. Y que el otro año cuando estemos visitándolos de nuevo acá a ustedes, les contemos que esta cifra subió y que los jóvenes en su primer encuentro sexual y siempre utilizaron un condón en su primer encuentro sexual y siempre, se lo repito. Ya les he dicho, no tiene ningún beneficio inicial, ninguno, antes de los 18 años. Tiene mucho después. Muchísimo. Porque soy lo que les digo, más serio, más maduro. Ya terminé algo. Bueno, ahora sí puedo y caerle un poquitico a esto. En un colegio, a hoy, me dice, mira, me involucré sentimentalmente con ella. O sea, ahora no hago más sino pensar en ella. No avanzo en nada porque no me deja. O sea, no me deja ir metida en mi cabeza y no quiero que pase eso. Entonces yo le dije, no, pues tenemos que trabajar en ese tema. Porque es que, mire, chicos, ahí vienen los problemas de depresión. Cuando tú te aceleras a este momento, estás buscando cariño, comprensión, amor, afecto, porque no hay amor propio. Y entonces, como cualquier persona, vino y le dijo, eres linda, eres hermosa. Y todos los demás decían que no, o porque tú tienes autoestima baja. Así te trataban. Entonces viene cualquiera. Cualquiera y esos tipos grandes y todo el cuento, a manejarles la mente y a hacer y a abusar de ti. Y tú crees que eso es amor. Y entonces yo le dije, no, trabajemos en ese tema. Primero, te digo, es que no, quisiera todo el tiempo verla, me doy a pesar. Tampoco es así. El amor no es eso, no puede querer, pero tampoco puede. No respiro sin estar a mi lado. Y así pasa. Hay muchos que no respiran en serio y se van a vivir tan jóvenes con esas personas. No es así. Eso no es el amor. Eso no es así. Eso es que tú estás mal y tienes la autoestima muy baja. Y entonces vamos a hablar de esa primera vez.